La figura de Carlos Mesa nace en los medios de comunicación, pero su popularidad en la gente, esa gente que le dijo usted tiene que ser nuestro candidato a la presidencia, usted tiene que dirigir el país, usted tiene que rescatar la democracia. ¡Carlos Mesa, presidente! ¡Carlos Mesa está con ustedes! ¡Adelante, Carlos! ¡Carlos Mesa, presidente! ¡Carlos Mesa, presidente! ¡Carlos Mesa, presidente! Queridas, queridas ciudadanas, queridos ciudadanos, de esta entrañable, profunda, íntima ciudad de La Paz, de esta maravillosa Chuquiago Marca. No puedo menos que repetir el comienzo que hacía Gustavo para recordar la fuerza de las piedras que construyen al pie del Iguimán y el resplandeciente la historia de Bolivia y la esencia de lo que somos como paseños y como bolivianos. El 8 de octubre de 1982 llegaba a esta plaza Hernán Cilesuazo después de una lucha heroica por recuperar la democracia que costó sangre, sufrimiento y una lucha que terminó en la decisión inquebrantable del pueblo boliviano. La decisión inquebrantable de que habíamos escogido desde ese 10 de octubre, el 8 aquí en la Plaza de San Francisco, el 10 en el Palacio de Gobierno. Habíamos construido juntos un escenario que era la causa mayor. Habíamos decidido como nación vivir en democracia de manera definitiva y de manera irreversible porque asumimos que la democracia era el camino correcto para un país mejor, para un país más justo, para un país entre iguales. Esta plaza que se estremeció entonces, hace 37 años, al pie de la fachada de la iglesia de San Francisco y de su torre, al pie de estas edificaciones que han escuchado las voces de Siles Suazo, de Paz Extensoro, de Juan Lechín, de Filemón Escobar, de dirigentes, hombres y mujeres que construyeron país, está hoy otra vez estremecida. Está hoy otra vez estremecida con una fuerza que nace del interior, de la entraña, del corazón, del alma, del espíritu de todos nosotros. Esa fuerza que es, aquí estamos para defender la democracia, aquí estamos para construir democracia y para hacerlo, aquí estamos, a cara descubierta, a pecho descubierto para ganar las elecciones del 20 de octubre. Y las vamos a ganar con toda la fuerza que tiene el espíritu democrático de Bolivia. Ustedes, estas miles de mujeres, estos miles de hombres que constituyen comunidad ciudadana, definen exactamente lo que eso quiere decir. Una comunidad indestructible, una comunidad que viene de más allá de la historia, una comunidad que viene desde el Ande, que viene desde los llanos, que viene desde el norte y desde el sur. La palabra comunidad ha sido construida en Bolivia con la idea de complementariedad. Ha sido construida en Bolivia con el hombro a hombro, con la mirada clara y transparente de uno frente al otro, para decirles a todos que esta nación, que esta sociedad es una comunidad entre iguales dispuesta a hacer lo que milenariamente hemos hecho desde un pasado anterior de la llegada de los hombres europeos. Porque aquí había una cultura y otra y otra que construyeron proyectos de futuro, que construyeron proyectos de comunidad. Esa comunidad no es una masa anónima, es un grupo humano con un destino común y con unos ideales y unas causas comunes. Comunidad y ciudadanía. Comunidad y ciudadanía juntos en un matrimonio indisoluble. ¿Qué somos los ciudadanos y las ciudadanas? Somos personas con derechos políticos y con deberes políticos. Somos personas que pensamos. Somos personas con una conciencia libre que nadie puede sojuzgar y menos el caudillo que pretende imponerse sobre nosotros y no lo va a lograr. Porque 13 años, casi 14, ya es demasiado, ya es demasiado, ya es demasiado, ya es demasiado, ya es demasiado. Y lo vamos a detallar. Ya es demasiada injusticia, una justicia podrida hasta los huesos, ya es demasiada corrupción, ya es demasiada falta de oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes, ya es demasiada falta de capacidad en el manejo de la salud que no se sustituye ni se soluciona con un emblemita que dice SUS. El SUS hay que hacerlo de verdad, no de demagogia. Ya es demasiada falta de calidad de educación y ya es demasiado autoritarismo que nos está llevando camino a la dictadura. Por eso, vuelvo al tema. Somos ciudadanas y ciudadanos con una conciencia libre, con un pensamiento libre y una expresión libre que nadie puede amordazar. Pero sobre todo, somos ciudadanas y ciudadanos con capacidad de trabajo, con capacidad de creación, de innovación, de aporte, con el derecho de querer construir para cada uno de nosotros y para el conjunto una Bolivia mejor. ¡Una Bolivia mejor! 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 Ese es el mensaje clarísimo de lo que quiere decir comunidad ciudadana. Una comunidad que está unida de personas y que tienen las personas parte de su fortaleza y que tienen el equipo humano conjunto que conformamos la totalidad de su fuerza para ganar la democracia, para conquistar el futuro, porque tenemos derecho a soñar y a imaginar un país mejor. ¡Una Bolivia mejor! Y no estamos solos. ¡Una Bolivia mejor! 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 del Alto, Alto Patamarca, que está aquí con nosotros, que hace una indisoluble unidad metropolitana. No se puede pasar por alto el vigor, la sangre fuerte, la decisión, la construcción de sociedad del mundo indígena de los Andes. Ese extraordinario mundo aymara al que me dirigía a ellos, a más de 40.000 de ellos hace casi 19 años. Aymaras y Quechuas y Guaranís y Huenayex y Tapietes y 36 naciones, como ha dicho Gustavo. Ustedes son también el centro orgulloso de Bolivia, parte indisoluble de la patria, hoy en el centro de la vida social, política y económica para siempre, porque no se puede entender Bolivia sin esa totalidad, porque no tenemos miedo a la palabra indígena, a la palabra mestizo, a la palabra blanco, porque ya no son cuestiones étnicas, son cuestiones de la construcción de un bien superior llamado Bolivia. Bolivia constituido por los nueve departamentos de este país. Un espacio, lo decía Cecilia, fundamental para la mujer. Un espacio en el que la mujer ya no es simplemente el número simbólico de la igualdad, es la igualdad hecha realidad. Cuando hemos decidido que nueve primeras senatorías están integradas por nueve mujeres en los nueve departamentos del país, en la cabeza de la asamblea legislativa, le estamos diciendo a Bolivia, aquí está la mujer para gobernar, para luchar contra la violencia, contra la discriminación, para construir igualdad, para establecer el fin de ese estigma brutal de la violencia machista que Bolivia todavía tiene. La mujer está aquí y sin ella es imposible pensar el futuro. Y no menos importante, no menos importante, las personas mayores de 65, 70, 75, 80 años, hoy conocidos como de la tercera edad, no son desechables, son parte central de esta sociedad, son sabiduría, son experiencia, son aporte de vidas enteras por el país. Ellas y ellos están con nosotros. Y voy a escoger un nombre, un nombre que está aquí entre nosotros, que es candidata a diputada por el Departamento de la Paz. Una mujer que merece todo nuestro homenaje y que representa lo que Gustavo decía en su discurso. Las personas, las almas y los espíritus, el cuerpo vivo, tenso, intenso de una mujer. Loyola Guzmán, una mujer que luchó por la democracia, por los derechos humanos, que está aquí con nosotros. Un homenaje en ella a todos los luchadores por la democracia que han permitido que estemos juntos aquí. Y por supuesto, a quienes tienen capacidades diferentes, a quienes padecen de autismo, a quienes tienen alguna minusvalía física, a quienes tienen alguna dificultad en la construcción de su pensamiento. A ellos les debemos oportunidades. A ellos les debemos el cumplimiento de las leyes que establecen un porcentaje mínimo de personas con capacidades diferentes que sean recibidas en diferentes trabajos. También importante, fundamental para la educación, para la salud, para el trabajo. Y permítanme algunas reflexiones sobre este momento histórico. Ese es un momento en el que tenemos que decidir entre el camino autoritario a la dictadura y el camino de la construcción democrática. Y lo ha dicho Cacho también. No creo que hayamos vivido una historia electoral, y sé mucho de ello porque como periodista y como político las he vivido muchas, que haya tenido un desarrollo tan brutalmente vergonzoso en contra de una candidatura. Y no es el tiempo de hacerse la víctima. Es el tiempo de constatar un hecho objetivo. La guerra sucia hasta la náusea. A ver si nos caíamos. Que nos estábamos cayendo en picada. Que no íbamos a resistir. Que había una estrategia inteligente para desgastarnos hasta el último día. Y que íbamos a llegar aquí con la lengua afuera, destruidos, sin posibilidades. ¡Mírennos, carajo! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos para ganar! ¡Aquí están ustedes! No se les ha movido una sola molécula del cuerpo para evitarlo. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Esas banderas dan la fuerza. Esas banderas son el espíritu que ustedes transmiten. Pero, permítanme que les diga algo. El miedo, el miedo, el miedo profundo, el miedo en el centro de la columna vertebral de los autoritarios, está en ellos. Ellos son los que están asustados hoy día, porque nos ven aquí y porque van a recibir la avalancha de votos de comunidad ciudadana. Porque ya nos hemos cansado. Porque estamos listos y dispuestos con un proyecto político intenso para transformar Bolivia de pies a cabeza. Porque se acabaron estos 14 años. Y se acabaron como deben acabarse. Con la fuerza incontrastable del voto popular. ¡Eso es democracia! ¡El voto popular! ¡Ese voto popular traicionado, burlado, al que le dio la espalda Morales y García Linera el 21 de febrero del 2016! Creyó que nos íbamos a olvidar. Creyó que era simplemente un par de movimientos para hacerse a los interesantes. Creyó que haciéndose la burla de nuestro voto, con esa increíble interpretación del derecho humano de gobernar vitaliciamente. ¡Hágame el favor, señor Morales! ¿A quién quiere engañar con esa patraña? Le dijimos no. Le dijimos no el 21 de febrero del año 2016. Y le vamos a volver a decir no el próximo 20 de octubre. Porque el 20 de octubre el sí de ustedes es un sí incontrastable por comunidad ciudadana, por Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Porque nosotros, Carlos y Gustavo, Gustavo y Carlos, no somos unos iluminados. No creemos como usted, señor Morales, y menos como usted, señor García, que el sol se apaga y se escapa la luna. Esos cuentos de piratas que solo se creen ustedes. No, no somos iluminados. Somos los mandatarios del pueblo boliviano. Vamos a gobernar porque el pueblo quiere que gobernemos. Y tenemos que ser capaces de construir liderazgos alternativos. Porque nadie es propietario de la democracia. Nadie encarna la democracia. Nadie es un iluminado que no puede ser sustituido. ¿Sabe por qué, señor Morales? Porque no somos niñitos de cinco años. No somos personas sin capacidad de decisión. Somos un pueblo maduro, capaz de construir liderazgos, no caudillismos iluminados. Y eso es lo que yo quiero representar. Un liderazgo, no un caudillo. Alguien, y qué pena que un hombre que viene de lo más humilde de la sociedad boliviana se haya alejado tanto, tanto volar en el avión da sol de 38 millones de dólares, tantos helicópteros, tanto piso 28 de su casita personal, que mal llama casa del pueblo cuando es la casa del señor Morales, y acusa incluido. Qué pena que se haya roto vínculos con la base de la sociedad que lo eligió. Qué pena que progresivamente haya ido perdiendo legitimidad hasta quedar totalmente separado de la base de la sociedad. Eso es lo que no tenemos que hacer. Lo que Gustavo y yo, lo que cada uno de estos diputados y senadores tiene la obligación de recordar todos los días, es que ustedes, este extraordinario y multitudinario grupo humano, comunidad ciudadana, son los dueños de la democracia. Ustedes son la democracia. Ustedes la representan. Ustedes aquí en La Paz, y en Tarija, y en Oruro, y en Potosí, en Beni, en Pando, en Santa Cruz, en Chukisaca, en los nueve departamentos. Y lo que queremos, y lo decimos desde esta hermosa ciudad, y lo decimos desde la Plaza San Francisco, porque estamos convencidos de ello. Queremos autonomías de verdad. Queremos la capacidad de decisión de los departamentos. Queremos decirles desde La Paz que estamos hartos del centralismo, y que el centralismo contra lo que la gente cree no hace mejor a La Paz. La Paz tiene un sentido de nación, y ese sentido de nación se traduce hoy en autonomías de verdad para los nueve departamentos, incluido el Departamento de La Paz. Estos 37 años nos han enseñado muchas cosas, y las hemos aprendido. El pueblo boliviano aprende lecciones, y esas lecciones nos indican construir una democracia de instituciones es esencial para tener una Bolivia mejor, porque una economía positiva, una lucha real contra la pobreza, una lucha real contra la corrupción, es mucho más fácil, mucho mejor, probablemente es el único camino posible, a través de una convicción y de una acción democrática de todos y cada uno de nosotros. La democracia en el corazón, la democracia desde dentro, la democracia de todos, para todos y con todos. Es en ustedes que confiamos, y queremos comprometer su confianza con nuestra confianza. Confíen ustedes en nosotros como nosotros confiamos en ustedes. Termino profundamente emocionado. Emocionado porque este lugar tiene una connotación simbólica que no puede medirse, no puede medirse ni en ideas, ni en palabras, ni en sentimientos. Está flotando en el aire, está rodeándonos, nos abraza, nos está protegiendo como en un gran cobertor, porque ese cobertor es la conciencia colectiva de que juntos vamos a transformar Bolivia. Al pie del resplandeciente, al pie del Iguimani, nuestro compromiso para hacer una Bolivia mejor, para ganar las elecciones del 20 de octubre y para gobernar desde el 22 de enero del año 2020. ¡Allaña la paz! ¡Allaña el alto! ¡Allaña las 20 provincias! Pero sobre todo y por encima de todo, ¡Allaña Bolivia! Gracias. ¡Mesa presidente! ¡Mesa presidente! ¡Mesa presidente! ¡Mesa presidente! ¡Mesa presidente! ¡Mesa presidente!